¡Suscríbete! 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 ¡Aguanta, tu acas! ¡Ya voy! El estabilizador de vuelo debe de estar en el lomo. Si consigo llegar hasta él y apizarle, el bicho entero se vendrá abajo. Hay que golpear el estabilizador. ¡No! ¡No! Tienes que estar deseando que te aniquilemos. ¡No! 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 ¡No te saldrás con la tuya! Cambio de tráctica. ¡Desplegad explosivos anfibios! ¡Haz lo que quieras! ¡No conseguirás escaparte de mí! ¡Debo salvar a tu arcas! ¡No podré alcanzar el estabilizador hasta que me suba a esa cosa! ¡Ahora sí que te sientes en la destrucción! ¡No garantizamos! ¡Vamos! ¡Más diversión! ¡Más diversión! ¡Vamos! ¡Simencemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Espero poder presenciar tu film! ¡Qué mala suerte! ¿Tuercas estás bien? Tú me has salvado. Gracias. Sí. Bueno, aún tenemos temas pendientes. Vamos a ver si los morts han arreglado la nave. ¿Qué te parece si te conecto a un amplificador de señal para arreglar tu transmisor? Pues sería... maravilloso. No es tan interesante como lo que vamos a encontrar en este infobot, pero casi. No. 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 Est live en su あり ¡Suscríbete! ¡Riveth! ¡La nave está a tu disposición! ¡Mort! ¡La has arreglado! Gracias. ¿Listo? Desde luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Yuscríbete! ¡Suscríbete! 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 Empe Punktrae Yo me... Me siento algo responsable por todo esto Quizá sea Why que las dimensiones se estén desmoronando Que ratchet y yo estamos perdidos Oh... si... Al menos podrás arreglar tu transmisor y eso... ya es algo Ah... Si... ¡Gracias! El universo donde encontrar la pieza que necesitas es aquí. Espero que estés en lo cierto. La destrucción del dimensionador parece haber provocado una especie de cataclismo dimensional. Si no encuentro a Ratchet... No seas tuercas, te voy a dejar como nuevo. Prometido. ¿Por qué siempre hay que cantarle al Ron cuando yo ansío algo más que un simple acto de autocomplacencia? ¿Qué pasa con los piratas que valoran? Los pequeños placeres de la vida. ¡Pues de comer para que los 8 kilos de satarra a los piratas! ¡Pues de comer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo es la cazar de todos mis labios? ¡Es algo que ya era mío! ¡Ja, ja, ja! Parece que las plataformas están estropeadas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién será? Oh, cielo. Por fin, tendría que haber una arena de batalla mortal en todas las dimensiones. Lucharía yo mismo contra vosotros, pero primero tendréis que demostrar ser dignos. ¿Los piratas llegan por las brechas? ¿Pero cómo se reinventan para seguir haciendo trampas? ¡Ah, sí! ¿Qué? ¿Los piratas llegan por las brechas? ¡Los piratas llegan por las brechas! ¡Los piratas llegan por las brechas! ¡Haz la eterna! ¡Ah! ¡Haz la réfca! ¡T scared! ¿No les funcionan las armas? ¿Pero qué pasa? ¡Las armas! ¡Qué vergüenza! Si yo estuviera peleando, ya habríamos vencido. ¡Te veo en mi punto de meta! ¡Toma eso! ¡Esta vez no podrás escapar! ¡Cuidamos por el ejecutor! ¡Encoyoteis a nuestro capitán! ¡Llega el señor Capri! ¡Ya podemos iniciar la fiesta! ¡Por muy divertido que sea esto! ¡Es por esta parada! ¡Ejecutor aborto! ¡Apuntando! ¡Vengo a saciar nuestra diversión! ¡Si me ha dado! ¡Es igual! ¡Ya viene el venganaz! ¡Ya viene el venganaz! ¡Vamos! 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 ¡Veando! ¡No llame a luz! ¡Oh! ¡Ve ahí! ¡Santanle! ¡Oh! ¡Me he torcido el tobillo! Pero no temas, mi doble menos atractivo ocupará mi lugar. ¿Raltoar? ¡Oh! ¡El debilucho y lastimero Pierre! ¡Deja paso a su suiciduto que está listo para machacar! ¡Lastimero! ¡No! ¡No ha sido un problema! ¡No, no, no, no! ¡No! Parece... bastante grande. ¿Por qué me sorprende que Pierre esté huyendo de un combate? Pues igual, pienso conseguir ese sacrificio. ¡Venga que va a necesitar un nuevo don, Pierre! ¡Que le brotando una funda no significa que vayas a vencer! ¡No! ¡Hasta la próxima! ¡Un conjunto de estar aún! ¡No bien! ¡No os preocupéis! ¡Verdad, igual! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No murió a baño! ¡Fast y sin munición! ¡Ha! ¡No Hindus! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Y ahora qué? ¡Ribet se alza victoriosa entre los rescoldos de la batalla! ¡Hurra, amigos! ¡Hurra! ¿Qué? ¿Derrotados? ¿Pero cómo? Sin duda algún día llevaré a cabo mi venganza. ¡Mientras, toma lo que es tuyo! ¡Eureka! ¡Qué buena soy! Ratchet, ¿puedes oírme? Ratchet, ¿puedes oírme? ¡Clank! ¿Estás bien? ¿Dónde estás? He visto esa Lombax que te... Estoy bien. Es más, ahora estoy con la Lombax. ¡Hola! ¡Soy Ribet! ¿Qué? ¡Hola! ¡Vaya! Esto es... Sí, vale. Tengo que contarte algo. El doctor Nefarius se ha autoproclamado emperador aquí. ¿Cómo dices? ¡No, no, no, no! Ya tengo bastante con mi Nefarius particular. ¿Esa es la cuestión? Tiene que salir de aquí. Y nosotros también. Pero... Sin el dimensionador... Creo que habrá que fabricar uno nuevo. Conocí a un profeta de Zavali llamado Geli. Él sabrá qué hacer. Estoy a un par de sectores. Iré a probar suerte. ¿Qué podemos hacer? ¿Existe el planeta Blizzard Prime en esta dimensión? Sí. ¿Por? Allí estará el cuarzo fásico necesario para alimentar el dimensionador. Si estoy en lo cierto, podremos recrear el dispositivo en un momento. Ya sabemos por dónde empezar. Me alegra que estés bien. Lo mismo digo, Ratchet. Ten mucho cuidado. ¡Vaya! ¡Otra Lombax! ¡A construir este chisme! ¡Buen trabajo! Podremos ganar la Copa de Bronce antes de ir a Blizzard Prime. Nos vendrán bien los gitones del premio. ¡Irro de eso! ¡Bombax! Vamos a Blizzard a ver si conseguimos encontrar ese cuarto. Y en esta lista negra del emperador, ¿estás? ¿La primera? Pues sí. Espero que el doctor Nefarius no esté dando problemas. Pero conociéndolo, no creo que tengamos tanta suerte. ¡Bombax! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, Dimensión! Ya sé que he estado fuera durante... ya sabéis cuánto. Así que deberíamos ponernos al día. ¿Qué he estado haciendo? Oh, pues charlar con mis fans incondicionales. Disfrutar de mis encantadoras vistas. Y descubrir que hay dos... dos Lopax insolentes que están intentando echar por tierra todos mis esfuerzos. Así que por eso he decidido ofrecer una recompensa de tropecientos nefacupones de libertad a quien me traiga esos engendros peludos, vivos o muertos. Preferiblemente vivos. Antes quiero divertirme con ellos. Mi intrincada red de espías sugiere que me rodearán por Blizzard y Zabali muy pronto. Así que, ¿a qué esperáis? Y, si esos Lombax me están escuchando, que sepan que les haré picadillo. Luego enviaré sus restos a un sol y luego cogeré ese sol y lo... Bien, ahora estoy en la lista negra de dos nefaridos. Y Zabia dónde vamos. Oh, cielos. ¡Espegamos! Oh, cielos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.